¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Gente, después de más de un año, bro, ¿no? Voy a hacer un speedrun entero, se los prometí. Esta vez se incluirá el DLC, tengo más práctica. ¿Cuánto tiempo nos lo pasaremos? Hay una predicción que dice una hora y media. Hay muchos que confían, dicen que 83% dicen en menos de una hora y media me lo paso. ¿Será verdad o no? Por favor, por favor, por favor. Con fe, gente. El timer comienza a partir del tutorial, ¿no? Listo. Pero antes, el momento publicidad. ¿Alguna vez soñaste con estar en otro país? ¿Ver lo que la gente hace por sus redes, los trendings, sus películas de Netflix y hasta las publicidades? Entonces, dame las gracias porque desde ahora lo podrás hacer con Surfshark VPN. O al menos virtualmente. Con un solo clic podrás cambiar tu IP y podrás estar en cualquier país que quieras. Si la serie de Netflix que te gusta la quitaron, que por cierto, por ejemplo, quitarán Betty la Fea muy pronto, posiblemente esté en otro país y podrás seguir viéndola cuando quieras. Y eso que ni te mencioné, que podrás olvidarte de tu miedo de estar vaciado. Pero eso sí, no intentes ordenar comida porque el repartidor quedará así. Bueno, como todos sabemos, existen muchos otros VPNs, pero Surfshark los revienta a todos porque es el único que con una sola cuenta puedes instalarlo en todos los dispositivos que quieras. Sin límites, gente. Para ti, para tu mamá, tu papá, tu perro, no hay límite. Surfshark será como tu dios de internet. Te procederá a los datos, te advertirá de virus. Esos pop-ups que te salen de las cookies, olvídate de ellos para siempre. Publicidad molesta de internet, adiós. Y lo más importante, a diferencia de los otros, es el único que te cobra menos por más. Y no solo me escuches a mí, sino a los cientos de canales de YouTube que hacen reviews de VPNs y los comparan. Gente, aún no les digo lo mejor, porque gracias a la gente Surfshark, el código cejo se expande. Al usarlo para comprar la suscripción de Surfshark de 2 años, tendrás un 83% de descuento. Así es, gente, el poder del código cejo. Pero aún no acaba, porque tendrás 3 meses gratis. Este te sale prácticamente 2 dólares y poco más por mes. Es un regalo para tener Surfshark en todos tus dispositivos para toda la gente que quieras. En el primer mes tienes la garantía de devolución de dinero en caso que no lo quieras. Así que no pierdas nada. Ve ahorita mismo al primer link de la descripción de este video, usa el código cejo, y es una de las mejores decisiones que puedas hacer en internet gracias a Surfshark. Momento publicidad terminado. Vamos. Hablábamos acá con el tío. Hacemos el tutorial, porque en el tutorial te harán una moneda, gente, importante. Agacho, pum, salto. Turbo. Turbo. Así se le llama. Para fijar acá. Listo. Parry, parry, parry. Turbo, ¿no? Turbo, pues es loco. Recimo entero que dice eso. Bueno. Tengo que acordarme también dónde están las monedas ocultas. Porque si no, no puedo comprarme cosas. A este, la manzana, sí te da 3, ¿no? Ya. ¿Hacemos el primer run and gun? Sí, ¿no? Claro, sí. El primer run and gun te da... Sí, tenemos que hacerlo, gente. Mi arma favorita, boomerang. Segurísimo. Ok, después de esto, nos lo echamos, nos lo ponemos. Le voy a poner el principal. Vamos a jugar tranquilos, gente, porque yo me acuerdo la otra vez que hice. De hecho, ya he hecho esto, pero solo con el juego original. Al inicio perdí bastante. Porque me apuraban. Entonces tengo que hacerlo más tranquilo. Y ya. ¿No? La segura. Más vale perder un segundo en la vida que la viva en un segundo. Que esto también aplica para esto. Bien, bien, bien. Y aparte, gente, tengo más experiencia, dije. Porque ya nos hemos pasado no hit. Las dos primeras islas. Y acabamos de pasarnos hace poco. El DLC. Así que lo único que he practicado, de hecho, he practicado ya un poco hace un rato. En stream. Eso solo lo han visto los que no están en el stream. Síganme por Twitch cuando te ves la psiquicejo. Siendo el spam. Yo puedo hablar lo que quiera acá, porque esto sí me lo sé. Pero va a haber momentos en que voy a tener que trajardearla bastante. Especialmente en la tercera isla, como les dije. Porque esa es la que todavía no hago no hit. Cuidado acá. De hecho, esta parte es bien difícil. Tenemos ya. ¿Ves? Esta parte es bien pendeja aún. Tengan cuidado. Tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado, tengan cuidado. Tengo ulti. Acá no tengo el ulti que quiero, ¿no? O sea, aún no tengo los ultis. Recordemos eso. Van acá. Muérete. Uf. Hijo de puta. Ok, gente. Vamos. Ah. Me asusté un toque, ¿eh? Uy, uy, uy. Apreté un poco el culo. Pero ya, tenemos todas las monedas. Lo más importante. Cinco monedas más, ¿qué compramos con estas cinco monedas? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? ¿Qué compramos? Eh... Ya me olvidé qué comprar. El humo, ¿no? El humo, claro, el humo, claro Es que gente, el no-hit lo hicimos hace meses ya Yo ya tenía una forma de pasármelo Vamos a ponernos el humo No sé si es que ir a comprarme el ulti, ¿no? Sí, vamos a sacarnos el ulti Vamos con el ulti Y al lado del humo tengo que comprarme Ah, no he visto que puedo comprar, de hecho Porque la tienda no siempre te ofrece todo Recordemos eso, que la tienda no te ofrece todo De hecho, primero hago el DLC Porque ahorita desbloqueo el DLC, gente Oh, yo creo que sí me conviene en parte Porque ya me lo conozco De paso desbloqueo a Kallis De hecho, ahorita la desbloqueo Uy, no sé en qué orden hacerlo Lo hacemos DLC de una, ¿ya? Sí, vamos a hacer DLC de una Sí, 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 sí El problema es que no tengo todas las armas De todas formas, me lo conozco Así que, literalmente lo tenemos fresco Hace un par de días nos hemos hecho sin hits O sea, todo como si fuera un jefe, ¿no? Vamos, 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 vamos Ahí está Kallis Y de hecho Kallis nos va a ayudar bastante Sí, nos vamos de uno al DLC, gente Segurísimo Listo Acá está el ulti Y acá aparece, pum El barquito Espero no arrepentirme de esto Listo, llegamos Y el salero Qué bueno anda el salero No nos va a hacer nada de daño Nunca lo haría mal Sé un buen tipo Ok, ¿qué me dijo? No sé qué carajo me dijo Pero tenemos que hacer El tutorial, ¿no? Sí, vamos al tutorial de Kallis Este me da tres monedas Me dice Eh Ah, no me dijo que derrotamos, ¿no? No me lo dijo Porque esto era un error en el juego Que Siempre este mente decía Eh, gracias por derrotar al diablo Pero aún no lo derrotamos, ¿no? O sea Me da tres monedas, a ver Uh, acá puedo comprar esto Esto es segurísimo que tengo que comprar, gente De hecho Sí No sé si comprarme el corazón De una vez Lo voy a hacer Ah, no, me cuesta tres Pensé que costaba dos Eh La moneda Vamos a buscar monedas ocultas, gente Creo que acá hay una ¿No? Sí Con eso sí voy a comprar, gente Vamos Listo, listo Esto lo voy a usar Para cuando esté con Capget Para asegurarla Y ya Vamos ¿Se perdió un minuto? No, porque esto se tiene que hacer O sea Tú en cualquier speedrun que ve Que mires Esto se tiene que hacer Y esto cuenta como tiempo también O sea No es como que Oh Has perdido tiempo No, bueno Es así Gracias, Manolo Bueno, esto ya me lo sé De hecho Ni siquiera voy a perder una vida, gente Estoy casi seguro Aunque quizás sí Para sacar más daño A ver ¿Qué intenta hacer a la mía? El ulti que tengo ¿Cuál es? El primer ulti Es el que El vertical, ¿no? El primer ulti de Calis Es el vertical, gente Sí, ¿no? Ok Tengo que acercarme entonces Acá Ahí está Bueno, esto no es nada difícil La verdad Ya me lo manejo Easy Easy, easy, easy Es fijarse en los brazos Que tan altos se elevan Por ejemplo Ahí se elevó poco Entonces me acerco acá, ¿no? Listo Vamos, tranquis Ni un golpe Ni un golpe nos ha dado Gente El poder del no-hit Que lo hicimos hace un día Que me moré Una semana Y más de ocho horas Creo ya Así que si no han visto Ese video Está brutal Y de hecho Es el no-hit Más difícil Que he intentado Comparado a las dos Primeras islas Por eso ahorita Lo estoy haciendo tranquilo Ay, cuncha Olvídalo Debería morirse Ahí está Porque esto Yo me lo pasé 50.000 veces Ok, sigamos El segundo Uy, para el segundo Necesito boomerang Creo que con boomerang Es suficiente No tengo el spread Pero no importa Ah, también puedo sacar monedas ¿No? Saco monedas Es más lento El problema Voy a evadir Y ya después No voy a hacer esto Y si es que necesito Después lo hago Ok Ya, y voy a darle Con calis O con caphead Vamos a darle Con caphead Gente Vamos a darle Con caphead Este me lo manejo Más con caphead Aunque Debí ponerme el humo Soy pendejo Sorry, sorry Tengo que reiniciar Gente Tengo que reiniciar Esto sin humo Siendo caphead Es muy complicado El speedrun Cuenta jefes extra Speedrun significa Pasarse un juego Hijo de puta ¿Por qué te respondo? Es que este jefe Gente al inicio Tienes que concentrarte Pasarse un juego entero Da igual si te vades jefe La cosa es pasarte todo el juego ¿Entiendes? No da igual Lo demás Está por tu culpa Loco Han perdido una vida Si es que Pierdo esta Ya sabes Ya sabes Por qué Ok Asegurémosla No hay problema Vamos a seguir Despacito Veiteamos un poco Ya pone los helados Así que yo empiezo a hacer esto ¿Ves? Ya se murió el helado De mierda que me iba a matar Y acá hay otro Bien Mato helado Tengo cum Voy a usar el cum De una vez Se lo comió Es que el boomerang Es la mejor arma De todo el juego Gente Espero que también Hayan visto El Aguanten El tierlis La tierlis Que hice Bien Saque el ojo El truco del ojo Es evadir uno Y después ya normal ¿Ves? Ya debería morirse En tres Dos Uno Listo Listo Vamos bien Vamos bien Hasta ahora Todo perfecto ¿Saben dónde va a complicar? En la tercera isla Porque esto ya me lo conozco El dragón Por ejemplo Necesito comprar Para él El de carga ¿No? El disparo de carga Esto Tranqui Gente No 300% Ni cagando Estás cagando Si quieren que intente Un 300% En el juego Puta De verdad Tienen que quererlo Porque Eso es muy complicado O sea 300% sacar Es ya todo inexperto O sea Incluyendo Las mazmorras Y Todo lo que No necesariamente Puedo hacer acá O sea De poder se puede Obviamente Pero loco ¿Vale la pena? ¿Vale la pena Quedarse calvo? No sé Ahora Si es que un día Me aburro Y digo Eh Quiero más Cuphead Y ya no hay nada más Que hacer Que el 300% Lo hacemos Tengo el Qum Ya Y el problema Es que con ellos No puedo No me conviene Usar Qum Con los perros Voy a tener que guardarlo Un poco Voy a tener que guardarlo Para la perra Así que con cuidado Acá Notamos a los pequeñines Ahí está Nos ponemos al medio Siempre posicionar bien esto Importante Ahí Cuidado acá Esto es easy Y ahora comienza ¿No? Entonces acá Ulti Creo que va a golpear una No Por suerte no Vamos a intentárselo Todo perfecto Chévere Chévere Todo perfecto Gente Easy Ahí está Pum Una bombita Tengo otra Si tengo otra Toma Listo Easy 13 minutos Llevamos 4 jefes Ah no De hecho 3 Porque El venga No es jefe Pero bueno Luego viene La vaca La vaca De mierda La vaca Si A la vaca Le voy a dar Con Caliz Con caliz Con caliz Vamos a con caliz Por acá no hay monedas Ocultas O si gente A ver Para la vaca Como ya la conozco O sea No creo que pierda Puedo perder vida Que es lo más normal De hecho Por eso El no hit Es muy complicado Pasarlo Pero No creo que la pierda Así Perde Perde Así que tranqui Matamos siempre al burro Importante Ver bien La dinamita Chévere Y Fuck No me Con cuidado Ah no tengo la bomba Es cierto Estoy intentando Hacer la bomba Fuck Uy no Esto va a ser complicado Entonces para La segunda fase Wevón Claro No tengo la segunda No tengo la bomba Loco Uy Ahora si estoy sudando Frío Porque la segunda fase Con la bomba Es mucho más fácil Muchísimo más fácil Tengo que alejarme Entonces ahora Gente Oh shit Ya Ya vamos a tener Que hacerlo A la antigua A ver A esta parte Gente Acá me escupe Ah No es parry Siempre me lanza parry Wevón Hijo de puta Ahí recién Toma Pero yo Siempre me lanza parry Wevón Wevón Sosuncavon 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 Ok Pasó la parte Ya esta parte Tengas complicada Pasarla bien Parry Vamos 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 Concentración Tranquilidad Parry Ulti Chévere Nice 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 Está cerca ya Gente Uff Bueno Si aso no tenía la bomba Siguiente El topo O el Mejor dicho El oso de antojo ¿Cómo se llama? Os hormigueros Vamos todo bien A este Le tengo que dar Con Cuphead Si estoy bien Con fe gente El cum de hecho Es perfecto Para este Aca full boomerang A ver si sube Estaría chévere Que subas Chévere Nice Oh estoy con Kalis Weón Fuck Ah no importa Gente Lo haremos con Kalis Me acabo de dar Cuenta que estoy Con Kalis Igual se puede Con Kalis Pero me hubiera Gustado estar Con Cuphead No importa No importa Listo Lo malo de Kalis Es en la última Parte O sea Me puedo agachar Igual Pero No le puedo Meter tantos Tantas cosas Bueno Acabo de tener Que usar Esto Deslizarme Pegarle Deslizarme Pegarle Deslizarme Lo malo es que Es más difícil De usar Que obviamente Un humo Por eso Es lo pendejo Ok Bien Presión Bien Bueno Ahora si voy a Tener que usar Esto Ahí Bien Bien A ver acá Acá tengo que agacharme No saltar 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 Acá siempre esparcir El boomerang Para que la bola Se muera rápido Uy Ahí me agaché Justo Me agaché Ah Y vuelve Pide Ok No me vuelvas A hacer eso Por favor Bien 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 Ya está Adiós De Gref Ok 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 Y salero Gente Vamos al salero Para el salero Está bien Con Kaly Sí Está bien La build que tengo Está bien Aunque me gustaría La última parte Tener el Control de player Pero bueno No importa Este control Eh ¿Dónde está El amigo Salero? Listo Así es Era malo Ya gente Vamos Los limones Ya me los puso De una A ver Que nos hace Acá es Veitierle También La cosa Esta Amarilla Ahí yo La veitier Para que vaya A la derecha Ahora me voy A la izquierda Otra vez Limones Maldito A ver Este A ver A ver Si me sale El cum De una vez Ok Ya Cambio de fase Bien Y la pasé Sin morir O sea Sin un golpe Mejor dicho Y bueno Acá el truco Es pegar Esto Matar Pegar Esto Matar Dejar Bomba Pegar Esto Matar Luego viene El amarillo Dejar Bomba Pegar Esto Matar Ahora viene El amarillo Dejar Bomba De hecho Voy a guardarme El ulti Creo gente Necesito Ulti Vamos a ver Si lo Farmeo Para la última Fase Porque como No tengo El control Del player No No lo quería Agarrar eso Ok Ya tengo Ulti El boomerang De hecho Voy a usarlo Para la parte Final Bueno Acá hay que Correr Bien Listo A ver Si le pego Un buen Ulti Es bien Difícil Dar este Ulti Acá La verdad A ver Ahí Le pegue algo No O sea No es lo mejor Del mundo Pero le pegue algo A ver Vamos apuntando Tengo toda la vida Por perder Así que normal Nice Vamos Y ni siquiera Un golpe Me ha dado Es que gente Es el no hit El poder del no hit Loco Vamos Listo gente DLC En 21 minutos Incluyendo Un run And gun Listo Nos vamos Ya tenemos A Khalees Así que Volvemos Y ahora A los jefes Principal Bueno A los iniciales Mejor dicho Por acá Hay ¿Dónde había Una moneda Escondida No importa A ver Vamos a darle Con Khalees Si no me conviene Con Khalees Acá O no Creo que sí En los que no me conviene Con Khalees De hecho Khalees Es muy buena Está rota De hecho Hay algunas En que Khalees Es mejor Obviamente Pero Especialmente Por el ulti Diría Porque el ulti De Khalees El ulti Uno Por ejemplo Ahorita El kun Me serviría Más Por ejemplo Acá ¿Cómo le pego Con esto? Le pego ¿No? Igual voy a Formear otro Para la zanahoria A ver si me salen Unas botas Unas botas Parrys Serían buenas Ahí está Y ya la maté No gente Es que esto La va a meter Full ulti Lo malo Que cuando juego Acá Pienso Que es el modo Imposible Y que me va a Disparar Muy rápido Vamos 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 Listo El ulti Debí guardarlo Si no Para la zanahoria No sé Ahora vamos Contra El boloncho ¿No? Si Vamos Contra el boloncho Porque para las renas Tengo que estar pensando Cómo hacerlo Con Khalees O si no Lo hago Con el otro También O sea Da igual Si los secretos No cuentan O no La idea Es pasarse El juego En el menor Tempo Posible Gente O sea Yo si quiero No hago Ningún Rangan Gan La cosa Es pasarme Todo Por intentar Pegarle Todo De hecho Acá el boomerang Es mejor Uy Acá Cómo hago Estos parries Ahí Ahí Claro Y el ulti El ulti No es tan bueno Acá Que digamos Hijo de puta Mira cómo Me rincona No Fuck me Ah ya está Ahí está Ahí sí sirvió El ulti Bueno Acá es fácil Simple irse al costado Así que por ejemplo Viene Pum Me voy al otro Costado Viene Me voy al otro Costado Viene Ya Ya Ahora Las ranas Me conviene Hacer igual Con calis No Por el parre La parte De las monedas Cómo era Ya lo veremos Cambio el ulti No puedo Como si Tuviera Todo Disponible Vamos a intentar Con calis Creo que si Se va a salir Igual Ok Bien What Sigue Hijo de puta Pensé que ibas a desparar Un poquito Esa fue mala mía Pensé que había parado De dispararme Sus Hola mía Es que pienso Que es el mod Imposible Y en el mod Imposible Te salta El toque Sorry gente Sorry Son Problemas De De Vietnam Trauma No Es que gente Vamos a intentarlo Ok ok No he perdido mucho Es que si La ultima vez Que jugué Contra las ranas Fue para Mod imposible No Y mi mente Piensa eso En mi mente Lo único que piense Es que las ranas Te van a saltar rápido Ahora si gente Voy a intentar Hacerlo perfecto De hecho Para que no haya problemas Voy a hacer todo Mi minulti Porque el ulti No sirve mucho Acá Ahí está A ver Hay que esperar Ahora si ¿Ves? Son más lentos Ya No pasa nada acá Normal Tranquilo Easy Minulti 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 Listo ¿Ya ves? Es porque estoy Medio traumado Y ya Lanzamoneda Listo Easy Sin golpes Tranquilo Degracia mensile Y este es fijarse Solo en Las cosas Tiene hueco Arriba o abajo ¿No? Y ya Listo Lipeamos Listo Easy Hay que usar esta ¿No? Vamos a otra Listo Nice Yo sorteo en café Ah de verdad Hoy vamos a hacer Un sorteo en café También gente Gracias a Una persona que donó Voy a entregar También café ¿Sabes? La gente que Con palitos reclama Gracias 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 Mancille Nice Me alegro Saludo Gracias Gracias Ah no puedo Vamos a subir por acá Vamos a subir por acá Vamos a Hilda Pero primero tenemos que hacer el tutorial Contra Hilda Ah ya sale Vamos con Calis También Ahora vamos con Calis Contra Hilda Si va a servir más Calis Que contra El otro de vuelo Aunque ni tanto Mira Hay varias balas que no le están dando Pero es más seguro Para las bombitas Aunque ahora me estoy arrepintiendo Porque no aquí no busco tan poco seguridad Yo aquí busco rapidez Por ejemplo acá hacía buenos combos Por lo menos mato más rápido Voy a guardar un ulti para El genio El genio Para el cupido A ver ahorita cambio A ver La cupido Tira Espero que le haya dado Porque no solo quería darle a sus flechas Las flechas son fáciles de esquivar Gente suelen moverse lento Porque son lentas Si no que la gente se desespera Y se empieza a mover rápido De hecho acá Claro Que te conviene más por el mini ulti En serio Por la parte final El mini ulti Le pega duro Fue una mala decisión Pero bueno No importa Tampoco es que Acá busque el world record Voy a hacer un ulti ahorita Salen los platillos Ya saben que el platillo rojo Tengo que pasar por debajo Para que se active Y el otro Tengo que estar cerca Entonces el platillo rojo No se va a activar Hasta que haga esto Pum List List Let's go La planta 30 minutos Vamos gente Estamos a punto de pasar La primera isla Incluyendo el DLC No se si hacer otro Run and gun Creo que el otro Run and gun Que me conviene hacer Porque ya tengo práctica Es el de El que te voltea todo Pero no garantizo Hacerlo de una Este también lo podría hacer De hecho Porque el otro Seguimos con la marmota Hay una moneda oculta Esa moneda ¿Cómo la consigo gente? Vamos con la planta Con Calis ¿Cómo se consigue esa moneda gente? Uy Acá va a ser un poco más Publicar el parry ¿O no? Ahí está el parry Ok Bien Bien Pasando a todos los jefes De ley Ah Ok Claro Acá el mini ulti Este no El ulti del Calis No me sirve de nada Acá lo voy a spamear Esto y ya Listo No me preocupo Por nada Incluso con Calis La planta es más fácil Porque como tiene Doble salto Uy Maldito sea Porque no importa Lo iba a hacer sin golpes Pero bueno Ya iría a morirse De hecho le voy a meter ahorita Ahí está Gracias Juanca Gracias a la gente que activó el tren del hype Hacemos el run and gun Gente Porque necesito el disparo de carga Es el único disparo que me resta O lo puedo conseguir full monedas escondidas Porque no sé cuánto cuesta Tengo solo una moneda ¿Cuántas monedas escondidas hay? Bueno Primero hay que seguir haciendo Pero a ver Si que nos conviene Vamos pensándolo Si Hablé con la manzana Obviamente Ok gente Vamos a comprar la bomba Bueno Mejor dicho Que nos regale la bomba El amigo Gracias Y vamos a darle Al genio Comenzamos con el genio Ya que estamos Un poco frescos En mapas de vuelo A ver el genio El genio lo tengo también bien fresco Porque lo hicimos Fue el último jefe Que vencí En el modo Imposible Así que Vamos a darle una con todo Y ya se murió Ala que fácil O sea que rápido Mejor dicho En el modo imposible Tengo que pasarme Cada una de las fases Y se demora un siglo Ahí hay Igual hay que cuidarnos Que la parte Del El pinocho este Hay que tener cuidado Bueno esta parte Va a ser normal Porque sé que hay una La parte fácil Es esta No te puedes poner acá Y nadie te pega Pero quiero hacerlo rápido También así que No mejor la bala aseguraba Tengo tan poca experiencia En esta parte Gracias Van Keep Este ya se murió Gracias Van Keep 12 por 17 Ya y acá Había un truco Que era Acercarse A ver si me carga el ulti Chévere Ya me cargo el ulti Que venga el sombrero Y pu No Hijo de puta Sombrero Ese es un hijo de puta Bueno tranqui Concentrémonos Lo bueno es que acá Solo es una Que se activa Un ojo Normal Vamos moviéndonos Bien Vamos Contra el payaso ¿No ahora? Uy Contra el payaso Necesito humo ¿No? O le doy con Calis Le doy con el humo Mejor Creo que el humo Si es más importante El payaso De hecho Ahora me he arrepentido De comprarme Los corazones No lo estoy usando Para nada Es que estoy acostumbrado Al modo imposible Ah ¿Por qué eres tan lento? Fuck Por favor Ok Vamos tranquilos Voy a jugar La segura Hijo de puta A ver gente Una vida Burro Tengo ulti El ulti me lo voy a guardar Ya ya Acá me quedo No se muere el burro Oh gente Tengo fe Pero es que estoy perdiendo Porque estoy pensando Que es el modo imposible Mi cabeza está pensando Oh Se me fue el dedo Se me fue el dedo Gente GG Lo voy a intentar igual Porque no Tampoco es mucho tiempo Que pierdo acá Ya gente Lo que voy a hacer Es matar a los enanos Y me mató Fuck Ya 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 Ahí está Ok ok Vamos Y ahora si Estoy pensando Siempre más Como que Más lento Más lento Más lento Van a ser más lentos Van a ser más lentos Todo va a ser más lento Todo va a ser más lento Cuidado con hacer mis click Ya está Me guarda el ulti Fuck No importa El burro de hecho Es bien difícil hacerlo Así de una Oh Que me pegó Ok Y ahora si Debería ganar Gente Porque tengo ulti Y no lo No lo he malgastado Vamos Mira 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 Como era Tengo que esperar A que los pingüinos Bajen Y ulti ¿No? Bien Entonces ahora Ya debería morirse Ya debería morirse Por favor Por favor Gracias Ya me estaba Un poco Asustando Si Ese fue mi problema No guardé el ulti Antes Y se me fue el dedo Gracias por el tren Gente Este fue el primer jefe Que fallé Gente Y de hecho Puede haber otro Que en la tercera isla Lo que más me asusta A ver Monedas ocultas Bueno Primero Démosle A la Banonesa Démosle A la Banonesa Bueno El pacman Es easy Listo El boomerang Como ayuda Porque en estas Como hay fases Donde no aparece nadie El boomerang Ya va Poniéndose En la pantalla Ahí está No fueron las ranas Ah De verdad Las ranas Perdí Las ranas Acá debería usar esto En las ranas Creo que también perdí Pero perdí Bien rápido Que ni me había acordado Si es que perdí Bueno En este Es veitear Un poquito Saltar Si acaso Ah El dinero no me rinconó Bueno Ya está El problema De esto Es que mi ulti Aunque casi le puedo Meterme un ulti B Boom Listo Esto acá Ya voy a empezar A usar el otro Esta arma Ah Veiteamos Ah Parre Y Y Adria morirse Ahí está Ya gente ¿Cómo hacemos? Necesito Cuatro monedas En total O si no Lo tendría que hacer La antigua Si mejor no Ningún ranan Gan más Gente Ya fue Igual ese tiempo El ranan Gan Que me demoraría Podría Tenerlo Para intentar Más veces El dragón Que es el que Más tengo miedo Porque el dragón Se necesita A ver Para el pájaro No Si Cali Está buena Para el pájaro Creo Que saben Que el dragón Que entra En la ultima parte Si es que disparas No te conviene Entonces Bueno El truco Del pájaro Es irte atrás En el modo normal Si Cali De hecho Al inicio No conviene Pero después Si vas a ver En la ultima parte Bastante Creo Ulti Tranquilo Listo 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 Y acá También ya me lo sé Esperar un poquito Salir Alejarse Y voy de vuelta ¿No? En otro ulti Vamos a usarlo una vez Al final voy a hacer Más mini ultis Metemos un poquito Ahí está Nice No salimos Listo Nice Ahora A partir de acá Full bombas Acá si conviene Cali De hecho Lo voy a meter Ahí con todo Normal 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 Siempre viendo A los Los enfermeros Que ahorita me escupes De la izquierda Justo me me escupió De izquierda Au Ah pues da igual ya Ya muérete Listo 44 minutos Estamos en la mitad Prácticamente O sea del timing Para la predicción Y también estamos En la mitad del juego ¿No? O no Un poco más avanzado Que la mitad Vamos a sacar El segundo ulti Que si es muy importante Ah Y esta chica Te da una moneda Pero primero Saquemos el ulti Igual este no te hace nada El del sombrero No te hace nada Pero por si acaso Vamos Vamos Está Uy casi Le doy al tercero Justo Vamos Muy buena Ok Este es el ulti Multi que necesito Nice Yo no me lo ocupo Aunque este Debería ocupármelo Más contra Jefes Que sepa Que es muy fácil Morir Vamos a Hacer el atajo Ya Aunque ya No necesito Más cosas Pero por si acaso Como no me dura Nada Igual No toma Tanto tiempo Ya Y ahora El dragón Gente El dragón Si Voy a tener que usar Justo Lo que acabamos de sacar Por si acaso Ahorita Recogemos monedas Pero no es tan Necesario Ahorita Recogemos monedas Osea Si quieres Simplemente Recoger No Pensé Que era Claro Si Voy a reiniciarla Voy a reiniciarla Pensé Que era Casket Acá si conviene Ser Casket Para hacer Ese parry A ver Normal 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 De vuelta Cola Si Normal Tranquilo Listo La segunda fase En la segunda fase Gente Un truco Que de hecho Ya lo hablaré También En la guía Que haga Es que El chiquitín Va Hacia el lugar Donde mira Entonces por ejemplo Es que el chiquitín Está al medio A ver si se me sale Al medio Ya apuntó ese Allá Tú te puedes ir Atrás Entonces ¿Ves? Es más fácil Es que Son cositas Que Vamos al minuto Una vez Que te pueden ayudar Listo Y ahora La cosa es acá Acá solo tengo que disparar Cuando necesite disparar Acá la disparo un poquito Dejo disparar Porque ya empiezo A lanzar las bolas Seguimos Ya nadie me lanzó Pero Listo Uy Uy Si Fuck Pensé que había cambiado De fase Bueno No importa Es que vamos Normalmente te lanzan Un plan Cinco bolas Bueno 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 Siete La mierda A ver Con cuidado Con cuidado ¿Ya? ¿Te cansaste? Ok Hijo de ¿Cómo? Qué penejo Webo Nah Dragón Nunca me has hecho eso Nunca Me habías hecho eso Dragón Hasta sonó Los rayos ¿No? Los truenos Cuando sonan truenos Es que ya cambió De 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 Minifase Hijo de P*** Ok Gente Ya No Es que Yo escuché los truenos Y ya supuse Que había cambiado La fase De que me iba a escupir fuego ¿No? Ah Igual Ya Esto va a salir Acá No puedo creerlo No puedo creerlo No puedo creerlo Bueno Acá sale Maldito dragón Te voy a meter Todo esto Ya fue Aunque no No debí poner eso De hecho F*** ¿Saben qué? Voy a esquivar Todo a la mierda Miren, miren Gente De verdad Puedo esquivarlo Con cáliz Es más fácil Saltando doble Tú ponme lo que quieras Loco No importa No importa No importa No importa No importa Ya vas a morir Ya vas a morir Tengo tres vidas No vas a caer Todo Ya está Listo Sí, debió hacer eso Cuando sabía que tenía cuatro vidas No importa Vamos Aparte lo hago más rápido Ahora estamos entrando a la isla Que tengo menos experiencia O sea, la tercera Pero primero Creo que este me da una moneda Ah, no Este te da Te da moneda Cuando haces cuatro parries De una Igual para qué necesitaría La moneda O sea Es que ya con todo lo que tengo Creo que puedo pasar Por si acaso Recojo acá Igual por si acaso Gente Siempre Siempre a veces Bueno, siempre Puede que necesites cosas De hecho otra moneda Le recojo Creo que por acá hay otra escondida Acá abajo Sí ¿No? ¿Acá? No ¿Cómo? Ahí está Uf Listo Y agente la abeja Uno de los más complicados ¿Eh? Tengo que hacerlo con Calis Sí o sí Yo lo he practicado por suerte Antes de hacer esto He practicado la abeja Así que con Calis Estoy con Calis Estoy con... Sí, vamos Vamos Vamos, vamos, vamos No, no, no La segunda fase es la pendeja Así que hay que tener cuidado A ver A ver Chete, madre Bien Bien, bien, bien No, men Es que me encerró No importa, no importa, no importa No me escupe No me escupe Bien 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 Buenísima Ponemos bien acá Buenísima Ya Tengo tres vidas Ya Bueno Esquivamos A ver que nos meta su serrucha Uy, allá van a eso, tenía que caer No tenía muchas plataformas para moverme Vamos Buena Buena, buena, buena Ahora los ratones Los ratones son easy Con Calis Cómo se facilita Los ratones Reinita Avejita Ah, no puedo ir Doe a los ratones Vámonos A Brutus Brutus también con Calis Es que este disparo es muy potente Muy bueno Cuando los jefes son estáticos De todas formas sigo pensando Que el mejor El mejor disparo Es el Boomerang Así que déjame concentrar Porque acá se me puede ir algo No quiero obviamente eso Puta madre En serio Ya está Bueno Tengo este ulti Así que Eso es verdad Ya ves por ejemplo Ahí el Boomerang Chévere Hijo de puta Boomerang Boomerang Estoy hablando bien de ti Veiteamos Matamos Veiteamos Hijo de tu madre Acá lo voy a hacer Normal Me voy a escupir Normal Normal Esto ya me El barril ya cayó antes Así que normal Y Au Pensé que estaba por morirse Ya Bueno Ya hasta en mi mente Tengo como que la vida Que le queda al jefe Ya vamos gente Acercarnos a la hora Y ya estoy acabando La segunda isla Digo tercera No sé si las ratas Son necesarias De hecho Si no Yo creo que Para pasarte todo el juego Y llegar al demonio Necesitas ganarle a todos Contra Con Calis Si con Calis A ver El combo Fantasma Bomba Easy Bien No me está trolleando Todavía Si que me saca Fantasma de nuevo Si De momento No Bien Uy este Como si Acá tengo que irme De izquierda De derecha Abajo Y acá Una Dos Tres Cuatro Me voy Acá voy a meter Mi multis Uy Y ahora ya Ahí está Le calculé bien Oh La mierda No me jodas He perdido dos visas Solo por eso Gente Ya Fuck me Tranquilo porque Acá te puedo fallar Colocando Oí Lo que pasó Eso Gente No puede ser Que Vamos a agarrar todos los parries posibles Hacer mayor cantidad de daño Mejor voy a guardar ulti en la fase final Para preocuparme más por esquivar Y el ulti lo voy a usar justo cuando saque las 1, 2, 3, 4 Y ahora si no me he confiado Y ahora si uso ulti Me alejo porque eso es lo más seguro Y ya está ¿Ves? Maldita sea lo que es que es en serio Y ahora le estoy haciendo no hit Let's go Encima me morí en una de esas columnas Porque eran las de 3 Así que habría sido de 2 Como esta la habría esquivado Encima tenía ulti Es que no Ok he perdido un minuto creo Un minuto y medio Pero ya está Ahora el robot María Calita Ah no puedo entrar todavía Pero acá hay un atajo Lo que no sabía es que yo lo sé El robot creo que sí Con Cuphead ¿No? Con Calista Lo intenté Ah no con Calista Vamos a probar cosas nuevas gente Igual Le revienta ahorita Vamos Revientate Ahí está se reventó ¿Ves? Listo Esa es la estrategia Ir por la antena Luego el estómago Antena, estómago Hasta que se mueran Y luego corazón Y de hecho justo me sale El ulti para el corazón Y pum ¿No? Listo Ya cambié de fase Acá Acá de hecho hasta conviene Tener a Calis Porque como sus bombas Se esparcen bastante Es más fácil Dar al robot A la cabeza A ver es que Au Claro El problema es para matar Las bombas Shit shit Las bombas de mierda Son lo que más me está jodiendo ahorita Ve Es que les doy Pero no se mueren Shit Ya bueno Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya lo hicimos Ya está Ya está Ya está Tranquila 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 Calis A ver si me di a las parres Chévere ¿no? Luego uno Luego otro Bien Vamos golpeándole con mini ultis Otro más Otro más Hasta que se muera Listo Vamos a ir Vamos a ir Dos minutos Es que sí Es largo El robot siempre va a ser bien largo Por eso la gente Le tiene miedo Porque Piensa que ya va a acabar Pero no acaba O creo que las ratas O creo que las ratas No son necesarias A ver voy a ir De una vez Aguanta aguanta Creo que Por acá Ahí una moneda Oculta o no 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 Ya bueno Teatro La parte del teatro Que más me asusta Vamos a hacer Esto Ah Fuck Que como tengo poca costumbre Me olvido Puta Esto sí es rápido Hija de puta Bueno Dos vías gente Esta no la practiqué Ah Por eso estoy así ¿Qué ulti tengo? El segundo ¿No? Ok Me sirve Me sirve Quedo con el bebé Bien Acabamos así Matamos Aunque no De hecho No es necesario Hacer ese parre Con calis Tengo doble salto Hijo de tu Los rayos Los rayos Me están cagando Ya Acá sí me conviene Usar esta arma Y acá el truco También gente Es ver Las sombras De las rosas Porque te dicen Por dónde van a caer Ah Ok Voy a usar esto No va parris No vuelvo a hacer parris A la mierda Ya a ver Si es que se abre La puerta Y vamos al tren No es necesario Entonces las ratas Igual las ratas Son fáciles Pero por tiempo Estoy diciendo esto Si se abrió Más bien La parte que me va a dar miedo Es el dado Pero el dado Hace poco le dimos ¿Se acuerdan? Buen tiempo de hecho Así que tengo más confianza Acá full boomerang Parry Cuidado Ya cambié de fase Dime que ya cambié de fase Ahí está Bueno esta parte Es tranqui también Que aunque te muevas O te muevan Tú solo te esquinas Y la mano no te hace nada ¿Ves? A ver Ahí está Listo Pues acabo de dejar esto De regalito Vamos full derecha A ver Aunque no quiere dar Mi boomerang No importa Bien Ahora ahí Ahí está Bien Estamos haciendo lo perfecto Au Bueno Olvíde Olvíde Bueno acá es activar la cola No A ver si aparece ¿No? ¡Ay! Mala mía Mala mía Mala mía Fuck Bueno acá voy a usar esto Mejor Ya Esquivar el boomerang Ya Ok Let's go Nah Si la hago en menos de una hora y media Gente De hecho voy a hacerlo en menos del tiempo Muy probablemente O sea No me voy a No voy a asegurarlo Pero muy probablemente lo acabe En menos del tiempo En En que me lo acabe El capjet original O sea Eso es Ahí se nota la mejora Nos queda solo el dado Y el demonio Aunque en el demonio Si me da un poco de miedo Darle con Calis Pero Ya manejo mejor a Calis Así que vamos a Vamos con todo Y aparte con Calis También es más fácil Usar el dado La rata ya fue Así que ya me dejó pasar El chiste es pasarse todo Ah Entonces me ha dicho Ve a la rata Cagón Ok vamos La rata Pensé que dejaban pasar La rata es easy Tranqui Vuelvo en dos minutos Bro No puedo pasar por acá Ah si Ah y ahora Como carajo Bajo No se ha abierto La puerta Que Hay una forma De pasar No Si hay una forma Gente Estoy seguro Mira que hay una moneda Creo ¿O no? Oh no jodas No hay forma De pasar a las ratas ¿Cómo? Las escaleras Es que Tengo que hacer Run and gun Entonces Aguanta Aguanta Acá hay escaleras Acá hay escaleras Ok 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 Ya 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 Me asusté un toque Más me he demorado Buscando como Que haciendo la rata Vale Ah la era Ponerme el ulti Que baja vida Ah no importa Vamos a hacer Full mini ultis Au Se me ha pegado Oh Vieron que no me dio Jeje Listo Se murió Easy Normal Era que me lance Super Más bien Aunque por la Vamos a pegar Todo lo posible Que me golpeé También Que tengo Tres vidas ¿Ves? Vamos Vámonos ¿Alguna vez Intentarías Speedrun en menos De una hora No sé Si es que Tengo ganas De jugar Capes En un futuro Y Diga Eh mira Me da ganas Si Pero ahorita No Si es que Este es mi mejor Intento La gente está Practicando Tampoco es que Acá yo sea Un speedrunner Que se dedique 24-7 A practicar Ahora si Ahora si Me dejas pasar ¿O no? Listo Ok Creo que está bien ¿No? Tres Cinco Y siete Tres Tres Hijo de puta Tengo que acostumbrarme al dado Gente Tres Seis No El nueve No gracias El nueve No gracias El uno Tampoco No me es el uno Es que me está dando el uno Cada rato Y el nueve A la mierda que me dé el nueve También ya fue Vamos Ya Vamos Esto se esquiva full Rodardo Listo A ver acá Listo A ver acá Muy bien Tranquilo Ya pasamos Listo Le faltaba una No importa No importa La vida que me dio Me la quito Así que No vano ni pierdo Ok Un dos Un dos Otro dos Ese es domino ¿No? El cinco es el dominos Bien Así que es el dominos Me conviene Usar este disparo Ah Es el conejo Uy Uy El conejo Huevón Estoy cagado ¿Cómo carajo A parry? Estoy cagado Huevón No Conejo De mierda No me jodas Conejo Por favor Muérete Conejo Por favor A ver A ver ¿Cómo hago esto? Ahora Oh Es bien preciso Tienes que ser bien preciso Maldito Uff Me ha hecho perder dos vidas Voy a seguir dándole Porque tengo fe Ahora vamos al siete O al ocho Cualquiera de los dos Me sirve Así que un tres Ahí está Y de ahí otro tres Espero que no saque nueve ¿Puedo rodar? No No Pero así que Ruedo También me puede pegar No Ok Acá Con Calis No estoy tan acostumbrado Pero No es tan complicado Que mi ulti Se quitó ¿No? ¿Vieron? Es que me dio puesto el ulti Ah claro No se acumula Oh Ok gente Si es que no la cago Acá en el dado Vamos a enfrentarnos Al rey Así que un tres Bien Un dos Bien Ya estamos Ya estamos Loco Ya estamos Ya estamos Ya estamos Rey Ya estamos Rey Ya estamos Rey Encima con Calis Acá Es un paseo Por el campo Loco Toma Crecemos ahora En el demonio Gente Nada igual Knockout Ya estamos Rompiendo Récord Incluso Con el DLC Listo Easy Siguiente Y final Y con tres monedas De sobra El demonio El Spirra Incluye el DLC Si Ya me pasó El DLC También El demonio Vamos a hacerlo Asegurarla Así que Acá de hecho Esto sirve mucho Y encima Con Calis Me conviene Porque como Tengo varios saltos Cuando me hace Lo de las manos Ya muy tranquilo Y muy fácil Muy fácil Muy fácil Ya cambio de fase ¿O no? Vamos Cambio de fase Nice Ah Pero las bolas Me están presionando Las bolas Quería hacerlo Perfecto Y ahora Lo voy a perder Ok Tranquilo 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 Uy Ahí está Cuidado acá El hacha El hacha Es solo un salto Y ya Te quedas Muy bien Listo Y ahora Matamos a los gordos Y no nos preocupamos Por nada Cuidado con ese No más Uy Casi me quedo El otro gordo Volvió a salir este Ah Tengo este ultimo Lo vas Y ya estamos Ready Gente Lo hicimos En menos De una hora y media Superando mi récord Original Y este Incluye el DLC O sea Acá se nota La mejora Acabamos Cafete entero Una hora y Diecinueve Cuarenta y tres Gente Let's go Vamos a hacer ahorita Un sorteo Por la gente de Twitch Así que si que quieren También participar en un futuro O cosas así Ya saben donde encontrarme Lo acabamos gente El sugar del día Manolo XST Nos vemos gente Cuidan soy Sejo Y se los dejo Chau